¡Auxilio! ¡Oigan! ¡Eso suena a... ¡Ah! ¡Que señor Chispas! ¡Auxilio! ¡Estamos atascados aquí! ¡Es hora del rescate! ¿Y cuál es el equipo que sabe qué hacer? ¡Equipo Chispas al rescate! ¡Oigan, señor Z! ¿No puede remar el bote? ¡No! ¡Está atascado en el hielo! ¡El bote no se puede mover! ¡Suman! ¡Los llevaré a la orilla! ¡Ah! ¡Thank you very much! ¡Piu! ¡No hay que temer, Farbler! ¡Yo te llevaré hasta la orilla, mi pequeño termito! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh!